Ven Que yo también Traigo sangrando El alma rota Haz que tus caricias Mitiguen mis penas Haz que con tus besos Mi vida sea buena Tu desilusión Hará el milagro De olvidar la mía Y hará brotar Para los dos Un nuevo día Ven Muy junto a mí Para poner olvido A tu pasado Ven Que yo también Quiero olvidar Lo que he llorado Ven Con tu dolor Quiero olvidar El mal De tu derrota Ven Que yo también Traigo sangrando El alma rota Haz que tus caricias Mitiguen mis penas Haz que con tus besos Mi vida sea buena Tu desilusión Tu desilusión Hará el milagro De olvidar la mía Y hará brotar Para los dos Un nuevo día Tu desilusión No 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 J punto Telo Lmen A People Y Gracias por ver el video.